Mindfulness ofrece muchísimo y es un recorrido a diferentes niveles. Los primeros beneficios que puede tener Mindfulness están más relacionados con regulación, regulación del estrés, emociones difíciles como ansiedad, como la ira, miedo, lo que sea. Pero luego hay una segunda fase que es de autoconocimiento, que tú ten en cuenta que al final te sientas contigo mismo y aprendes los mecanismos de tu propia mente. Todos vivimos como muy externamente. Los que creemos que Mindfulness es un estilo de vida nos sentamos al día y te sientas y tú ves cómo funciona la mente. Y eso ya humaniza muchísimo, el ver cómo funciona la mente, los mecanismos que tiene, y te vas dando cuenta cómo funciona la mente para en segunda instancia hacerte cargo de ella. Eso es un poco la clave del asunto. Mindfulness también es un término paraguas, muy amplio. Pero si practicas práctica concentrativa en un objeto y aprendes a regular la atención, eso facilita entrar en un flow en otro tipo de acciones o conductas. Por el capitalismo en el que vivimos, en el que parece que la felicidad es de base individual. Y esto todos los que son las sociedades colectivistas ya nos lo dejan claro. Que la felicidad no puede ser de un solo ser humano. Tiene que tener una relación con una base ética, que tiene que tener relación con la bondad, y tiene que tener relación también con acciones virtuosas que estén alineadas con los valores y virtudes que uno consigue. Bienestar, pero es un bienestar psico-socio-comunitario. Es muy difícil que yo esté bien si las personas de alrededor sufren. La manera de ser feliz, más directa y más clara, es llevar a cabo funcionamientos ego-descentrados. ¿El altruismo tiene una base egoísta? Puede ser, si quieres llamarlo así. Pero es un egoísmo sábio, como dicen en la ley. Sí que me llega una... Probablemente porque no puede ser de otra manera, pero una base de perfeccionismo tremenda. Y como digo, para estar en la élite o para trabajar de eso, probablemente no haya... Puede ser de otra manera, ¿no? Una base de perfeccionismo que es un arma de doble filo. Puede ayudar para mejorar en vuestra carrera y conseguir mejores puestos de trabajo, lo que sea, pero a la vez a otros niveles de la vida, como no sepas distinguirlo... ¿Y por qué sepas un arma de doble filo? ¡Gracias!